Saludos a todos, bienvenidos, paso por aquí una vez más para dejarles una buena noticia de Occidente y al fin España sale a las calles. Cientos de personas se manifestaron este martes en el centro de Madrid, España, en contra de una posible amnistía a independentistas catalanes a cambio de apoyar la investidura como presidente del gobierno español a esa ficha del globalismo Pedro Sánchez. La policía desplegó un importante dispositivo alrededor de la sede del Partido Socialista Obrero Español y miles de manifestantes se dirigían hacia la Cámara de Diputados para exigir la renuncia del gobierno socialista de Sánchez, por supuesto rociando gases, lo que ellos obviamente no consideran ningún exceso, el único exceso de la policía es contra la delincuencia, esto es exactamente lo mismo que nosotros vivimos en Latinoamérica, nada nos puede sorprender a nosotros, lo hemos vivido casi todo y es siempre el mismo libreto. En este sentido ya escuchamos a los venezolanos decir que Cuba no es Venezuela, a los argentinos que Argentina no es Venezuela y siguen por España algo que desde aquí, desde el tercer mundo ya lo estábamos alertando y diciendo y viendo el desarrollo de estos acontecimientos que son exactamente los mismos que nosotros vivimos y que en definitiva más allá del tercer mundo o no, el objetivo del poder global es exactamente el mismo en uno y otro lugar. Justo es decir también que algunos muy respetados periodistas españoles entienden que estas manifestaciones legítimas y legitimadas por la gente, por los ciudadanos, pueden estar siendo manipuladas por el propio gobierno para instalar el caos e imponer el orden. Lo cierto es en nuestra experiencia en Latinoamérica, yo creo que en todos los países, que cuando estas manifestaciones son apoyadas por partidos de la oposición, en definitiva la falsa oposición, lo que se logra, lo que logra la falsa oposición es neutralizar y esterilizar cualquier convocatoria hasta su extinción, hasta agotar a la gente y llevarla a la solución electoral. Desde acá pendientes de los españoles y a no abandonar las calles porque lo que se juega en España también es el futuro de Europa. Saludos a todos. Gracias.